Hola, bueno pues en esta ocasión les traigo un video diferente a los que he estado acostumbrada a hacer y pues es una petición de una amiga que tengo en Instagram y bueno pues les empiezo a mostrar estas compras las hice en una pulga en un mercado al aire libre en San José, California y bueno, todos los accesorios me cuestan un dólar y pues no taxis, así es que pues empezamos bueno, el primero que les voy a mostrar es de esta marca y pues vienen por la parte de atrás dejen ver, quitarles el... tienen esta etiqueta y pues bueno, tienen un tape ok, esto un poquito duro para quitarlo, ok todas vienen así con la etiqueta que les mostré apenas este es una... como si es un resorte, estira, ok y este es a un listón grueso y bueno, es color negro y bueno, en la parte que lucirías tú, sería así como brillitos y bueno, este con un peinado así como... como recogido el cabello hacia atrás, queda muy muy bonito bueno, Anacata sabe a cuál peinado me refiero, como uno que acabo de subir este domingo pasado y bueno, otra de las compras igual es de la misma marca ok, igual tiene el... al resorte acá atrás y es así está bastante ancho, como es resorte se acomoda a diferentes tamaños de... de cabezas de cada persona y hay de diferentes... colores de... ay, ¿cómo se llama esto? no recuerdo el nombre de cómo se llama esto, pero está bien bien linda para ahora, para las fiestas, está muy muy bonita otras dos diademas que me traje es esta, está chiquita pero con los peinados así, con el cabello recogido hacia atrás y ya poniéndote unos como unos pasadores o unos clips así no sé, para sostenerse el cabello así queda muy muy bonito este y bueno, otra es esta negra que me traje es así espero a... que la puedan ver ahí ok y es así la otra es esta de acá está muy muy bonita y... ah dejen dármela la vuelta es que estoy acá sentada en el piso y bueno esta es otra es transparente es de plástico y bueno, tiene brillantitos así y está muy muy bonita y todas un dólar como les comento y bueno esta es con piedritas así de plástico negras y así como blanquitas plateaditas esta es otro estilo diferente así con plata, brillitos, como escarchas sí, pero no se le caen y este es en plástico negro esta es otra igual pero es con... ah, como color oro y como escarchita igual no se le cae igual es en plástico negro y esta es como bordadita así y está muy muy bonita tiene piedritas así muy muy lindas y bueno otras que compré son estas que son así como liguitas que son para sostenerse el cabello igual a... estas son de otra marca ok y bueno pues esta es así y está muy muy linda tiene así perlitas y son color plata las cadenitas así y las perlitas están adentro me traje otra igual es esta y está muy muy bonita igual así queda muy muy bonito con un cabello recogido hacia atrás así y esta está así es como para ponerte en la frente así y queda muy muy bonita ya es cuestión de acomodarse en un peinado así pero así quedan colgando los de estos así ok bueno y otras que me traje son estas de acá y estas son de fierrito estas son así como brillositas dejen voy a sacar una para que puedan están bien 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 guardaditas así que cuesta un poquito de trabajo sacarlas pero bueno vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido y ya les quité ese plástico ruidoso bueno a una y bueno pues es esta de acá y queda muy muy bonita esta es igual que esa pero así color oro y bueno otras que me traje también son estas y esta es igual de de fierrito así y pues tiene los brillitos así y se ven muy muy bonitos me gustan mucho mucho las de además y no tenía así como elaboradas así con con brillitos así esa está muy muy bonita esta es de de fierro pero tiene así como un listón bordado acá cubriendo el fierrito ok y pues está muy muy bonita y bueno también a me traje de estos los clips que le digo para sostener o para los peinados cuando tenemos el cabello de unos lados cortito y eso y eso bueno pues un dólar y estos son unos pasadores también unos clips y pues están muy bonitos un dólar también y otras cosas que me traje son este pasador también para ponerle como detalle también y bueno otra es esta mariposita y me gusta mucho porque se ven los colores y las piedritas muy muy bonitos para un peinado de noche queda muy muy bonito y bueno me traje estos dos pasadores también que son así de una mariposa y está bien bien elaborado y bueno este es otro de una flor y bueno muy papa y este otro también mi niño me acabo de botar un papel me andan mandando mensajes y bueno este es otro y tiene brillitos también y por último me traje estos dos anillos son dos pero es uno solo y bueno este otro que también me encantan los anillos es así y bueno ya por último me traje esta pulserita que es así el anillo y la pulserita así bueno eso es todo gracias por ver y hasta luego espero que te guste Anacata bueno y estas son todas las cositas que me traje de San José bye gracias gracias gracias